Hola a todos, bienvenidos a mi canal Esotérica RD y estoy aquí para interpretar las cartas en el amor para tu signo Aries. Estoy más que segura que será muy interesante. Esta lectura corresponde a tu sol, luna, ascendente o venus. Además, si te interesa una persona de este signo, quédate que también hay algo para ti. Recuérdate de dejar tu comentario, el like, suscribirte si no te has suscrito al canal. Y si deseas tener una lectura personalizada conmigo, en la descripción del video está el link hacia mi página de reservas. Ahora sí, sin más, vamos a ver qué es lo que viene para Aries. Aries, yo siento que la persona tuya en este momento está pensando mucho en ti, de alguna manera, o ambos están pensando bastante el uno en el otro. Vamos a ver a qué se refiere o por qué. Yo siento que ustedes dos tienen una conexión muy fuerte. O alguien está viendo un futuro contigo, o alguien está eligiendo algo hacia ti. A ver. Es como que esta persona con la que tú estás lidiando, o tiene una relación ya. Sacrificó quizás la conexión que tenía contigo, que era muy fuerte. Y en vez de decidirse a quedarse contigo, se involucró con otra persona. Y ahora se está dando cuenta que no puede olvidarse de ti. Y se siente desilusionado, desilusionada, porque por alguna razón, esta relación en la que se involucró, no le ha dado la felicidad ni la tranquilidad que hubiese deseado tener. Fue una decisión muy dolorosa para esta persona. Yo siento que esta persona está escondiéndole al mundo, o para que tú no te enteres, o para que tú no sepas, o para que nadie te comente la desilusión que tiene, o los sentimientos que tiene, sino que está mostrándole al mundo algo que realmente no es. Porque esta persona está escondiendo la verdad. Porque fue una persona que quizás en su momento fue demasiado cobarde. Fue muy cobarde en admitir que tenía cierta conexión, y quizás por algún beneficio, pues, prefirió involucrarse más con esta otra persona, que darte la oportunidad a ti, o tener algo serio contigo. Parece ser que a esta persona se le presentó una situación bastante importante económicamente, y aprovechó quizás este matrimonio, o quizás puede ser no solamente dinero, pudo haber sido, por ejemplo, una perspectiva con algo que tenga que ver con el futuro. Siento aquí que esta persona con la que él se involucró quizás hizo algún tipo de brujería o algo así para retenerle, o para poder lograr convencer a esta persona de que tuviera en su vida. Es como yo te voy a ofrecer un mundo de fantasía, un mundo de maravillas, un mundo de todo. Esta persona cedió a Aries, quizás te abandonó, quizás te dio la espalda a ti, y ahora que ya esa parte se murió, que esa parte no está siendo el mismo poder que antes, ahora se está desilusionando y se dio cuenta que sacrificó la condición que tenía contigo por involucrarse con esta persona. ¿Por qué? Era por el dinero. Esta persona se marchó por el dinero o la oferta que le ofrecieron. Y era cuestión de tiempo que esta persona abriera los ojos y se diera cuenta de la verdad. Yo siento que esta persona está esperando una oportunidad o para buscar acercamiento contigo o para hablar contigo, para decirte lo que siente o para que ustedes dos se vuelvan a ver que realmente, ¿por qué el tiempo está aquí en esta conexión? ¿Por qué la carta del tiempo está aquí? Esta persona no se siente segura en esa relación. Y es como que lo divino ha intervenido en la separación entre ustedes dos, Aries, porque realmente desde el principio la persona destinada para él eras tú. O la persona destinada para esta persona en específico eras tú. Y eligió mal. Y eligió mal porque se dejó llevar por lo que le estaban ofreciendo o por la brujería o por el amarre o por el hechizo que quizás se hizo aquí. Tómalo como resuene. Pero yo veo que hay algo de dinero importante aquí que hizo que esa separación llegara entre ustedes simplemente porque se dejó arrastrar o se dejó llevar. Esta persona siente que su vida cambió. De una manera drástica y que ya no es feliz de ninguna manera. Todavía esta persona tiene sentimientos por ti. Todavía esta persona tiene muchos sentimientos por ti. Y que por más que ha sucedido cosas con esta otra persona, por más que se casó con él o con ella, esta persona todavía se siente conectado contigo. Por eso los ángeles están dándole a entender a esta persona cuál es la realidad. Y es que te está viendo a ti demasiado bonito, bonita. Te encuentras muy atractiva. Tú te has puesto para ti. Tú has empezado a pensar en ti. En cuidarte tú. En ser atractivo. Vivir una vida más tranquila. Y esta persona viene a decirte la verdad. Viene a pedirte disculpas. Viene a buscar una reconciliación contigo. Pero ya tú como que ha cerrado tu corazón o tú no tenés eso. ¿Qué acción va a tomar esta persona? O sea, ¿cómo se va a acercar esta persona? ¿Qué es lo que esta persona realmente quiere con Aries? Después de todo esto, ¿qué es lo que él busca? ¿O qué es lo que viene a decir? ¿O ella viene a decir? Vamos a ver. Vamos a ver, Aries. Esta persona sabe que ya es tiempo de soltarse. Todavía no ha soltado esa relación tampoco. Está pensando en hacerlo. Pero antes de que quiere saber si tiene una oportunidad contigo, a esta persona le ha costado mucho poderse olvidar de ti. Y superarte. Y tú no confías más en esta persona. Y él lo sabe. Pero esta persona quiere una relación contigo. La cosa es que ya tú cerraste tu corazón, Aries. Porque tú no quieres como estar en esta situación tan complicada, con esta relación tan complicada. Es como que ya tu energía no tiene en eso. Y esta persona no sabe de qué manera es que lo va a hacer. Esta persona viene con una nueva oferta y quiere un nuevo camino contigo. Y quiere seguridad y estabilidad contigo. Aprendió, se dio cuenta que por el error que cometió, por la elección que tomó en el pasado para involucrarse con esta otra persona, ya sea porque lo embrujaron, ya sea porque lo manipularon, ya sea porque le vendieron sueños. Esta persona sabe que comete un error muy grande. Pero ya tú no confías igual. Pero aún así, esta persona se va a lanzar para decírtelo, para tratar de despertar otra vez en ti ese deseo, esa ilusión. Y es que esta persona no ha dejado de olvidarte. Digo, de pensarte. No te ha olvidado. Y desearía que tú tampoco lo hicieras. Yo siento que esta persona ha visto que tú has crecido, que tú has cambiado, que ya tú no eres la misma persona de antes. y quieres estar a tu lado, y quieres retenerte, y quieres estar contigo. Ahora tú eres el que va a tener que decidir si tú quieres estar o no estar con esta relación, Aries. Vamos a ver qué dicen las cartas. Es conveniente para Aries involucrarse nuevamente con esta persona, a pesar de toda esta historia y del amor que hay, porque aquí él todavía no. No, no te conviene. Porque esta persona simplemente no va a poder soltar a la otra persona por la atadura que tenga, por lo que sea que te diga, pero se siente obligado a estar con aquella persona y quiere atraerte esta oferta para que tú decidas al final qué hacer, Aries. Aquí te dicen que a ti no te conviene. Aunque esta persona te dice a ti que vienes renovado, que vienes reiniciado, que vienes diferente, esta persona tiene como una segunda agenda. Y aunque esté enamorado de ti, no va a poder superar la otra relación o dejar la otra relación porque realmente las cosas en la que se ha visto envuelto con esta relación, aunque se siente monótono, aunque se siente aburrido, te va a involucrar a ti y tú no vas a salir de ahí, va a ser como más de lo mismo. Esta es tu lectura para esta semana, mi corazón de Aries. Déjame tu comentario, déjame tu like. Si no me sigue, sígueme. Déjame saber qué te parece esta lectura. Ah, se me olvidó decir los signos. Wow, ya iba a escoltar yo los signos. Vamos a poner esto por aquí. Los signos asociados a esta lectura son Géminis, Acuario, no, Géminis, Libra, Pisces, Un signo de Fuego, Leo, Aries, Sagitario. Esos son los signos que yo veo aquí asociados a esta lectura. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.